Se tizó a la boca recién. Tremendo, es que me da lo que es eso. Tirale una bici, por favor. Él se para ahí al lado solamente. Lo único que le importa es la mostaza. Tráiganle a bici, que está con Oji Junco acá, tremendo. Pero qué maravilla, qué jugo, Marcelo, por Dios. Oji Junco, Oriana. Oji, cualquiera. Oriana que vino el otro día, el viernes. Con nosotros estuvo acá el viernes y no la pude nombrar, Oriana. 22 días preso. Te felicito por salir. Cuidado. Te quiero. Gracias por el apoyo, Marcelo, tuyo y de Moria Gazán, que me vino a ver a la cárcel. Divino, Moria. Mi hermano de bici, de sangre. Me mata, me mata Oriana. Va, bici, que dice, che, Oriana te quiere ver, Oriana te quiere ver. Le digo, pero estuvo en la apertura del programa. Yo siempre pensé que era Oriana Sabatini, era Oriana. No, vamos. Me cae el nombre. No, no me cae. Bueno, me encanta que estés acá. Gracias, Marcelo, por todo tu apoyo. Te quiero. Condicional por todo. Te lo dije el otro día. Toda tu producción, majestuosa. Y gracias por los ser humanos que son. Y un día inviten a Babi y a tomar y les pegamos a alguien juntos. Tomamos dos copitas de champán y la empocamos a ellos. Divino, Oriana. Gracias.